¡Aplausos! 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 Y en los ojos de tu grande como una laguilita, se escapó corriendo por una desplazada. No me vi que no se pueda, ni te tengo. No me sentía en la tienda, pero me callé. La vez me vino con la teca de la madre, de repente. Sin el padre, ahora, sin los cigarrillos, sin nuestro café. Antes me tenía en la vista, corazón de mí y otro, sin los cigarrillos. Yo ponía de pie, yo vivo en los ojos. Solamente amigos, simplemente amigos, hasta nuestro adiós. Solamente amigos, simplemente amigos, hasta nuestro adiós.